Un miembro de la democracia cuando nació, que es hace un poco más de cuatro años, era simplemente una página web. Una página web empezó ganándose Plataforma Pro, venía desde el movimiento cívico hasta allá, y la gente, no había oficinas físicas, no había un espacio real, era todo virtual, y la gente que quiso apuntarse al proyecto se apuntó a través de Plataforma Pro, metiendo su nombre, sus apellidos, y mediante eso fuimos capaces de hacer la presentación del partido, de tener las primeras personas que dieron lugar a que se fundaran un proceso de democracia y que sucedieran como un movimiento de escudo, transformar en un partido, y en las primeras elecciones, en las elecciones generales del año 2008, fue fundamentalmente la página web y los blogs, porque todavía Facebook, Twitter, las redes sociales no tenían, no tenían la comunicación que tienen ahora, elemento clave para poder transmitir nuestra opinión política y para poder llegar a ciudadanía y para poder conformar el partido.